Antes de ser mamás, pues no teníamos mucha idea o nada de idea de cómo iba a ser todo este rollo, ¿no? O sea, ¿qué te hubiera gustado a ti saber antes de ser mamá? Dime, pues, una, dos, tres cosas. Uf, ¿qué te hubieran dicho de qué? Oye, por aquí y por acá. Vas, Regina. Híjole, a ver. Mi manera de ser, o sea, como que es mi esencia y mi forma de ser tal cual. Yo soy mucho de leer, investigar y prepararme lo más posible para cualquier cosa nueva que vaya a vivir o hacer. Entonces, yo ahí sí siento que me metí por blogs, por YouTube, por libros, hablando con otras personas que, sinceramente, pues, siento que sí me ayudaron a prepararme un montón. No les voy a decir que no hubo nada que no aprendí después, por supuestísimo. Entonces, igual y quizás eso es lo que se me viene a mí antes por la cabeza. Pero, pues, todo esto que igual y uno o yo he escuchado a otras personas decir de que es que nadie me dijo que iba a estar bien difícil lo de la lactancia. Pues, no, pues, yo sí me enteré leyendo y hablando con mil gente. O nadie me dijo X, oye, siento que no he sentido si al menos cuestión información la tenía. Ya la experiencia es otro tema. Este, pero sí hubo algunas cositas puntuales. Por ejemplo, lo de la caída de cabello después de tener un hijo. Uf. Dios mío, con las pelucas que salen. Bueno, además de la cantidad y de la película de terror que es ducharte cada vez porque, bueno, yo el pelo que se me cae lo voy acumulando para que no tape el drenaje. Y te lo juré, era así, un kandinsky de, ah, horrible, ¿no? Pero lo que yo no sabía es que no te pasaba inmediatamente después de nacer tu hijo. No. Y yo dije, ay, mira, ya me libré. Pues, no, que es por ahí de los dos, tres meses donde empieza la película de terror. Y sí, pues, yo juraba que ya me había librado de esa y, no, pues, todas pasamos por eso y es el precio que pagamos por tener las bellezas de nuestros hijos. La belleza. Sí, después renace como el ave fénix ahí. Yo tengo todo esto como un sol naciente de pelos nuevos. Sí, me encanta porque cuando te veo me acuerdo de esa etapa del sol naciente, mía. Sí, sí, sí. Pero qué bonito. Al final significa que todo vuelva a florecer, ¿sabes? Eso está muy chulo. A mí sí me pasó lo de la lactancia. O sea, yo sí me fui como gorda en tobogán. No, no, yo sí. La neta, me tocó en una época, pues, ya, bueno, no lo voy a decir más, pero es una temporada difícil para cuando nació Pablo 2020, COVID total, encierro total. Yo trabajando todo el tiempo con la tripota acá, la barriga. Y la verdad es que sí no cuidé esta parte de tener el espacio para poderme preparar, para poder leer. Me hubiera gustado poderlo hacer. Pero es un hubiera que no existe y ya está. Compré los libros básicos de qué es esto, cómo va, cómo funciona la teoría de la lactancia. Pero cuando llegó el momento, uf, o sea, no tuve grietas, no tuve este tema, pero mi hijo sí intentó de todas las formas succionar y supuestamente se estaba alimentando, porque hacía como que se alimentaba, pero no aumentaba de peso. Y tú sabes que los primeros días eso es crucial. 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 Terminé con tres asesoras de lactancia. Al final terminé con la gurú de la lactancia, Alba Padró. Las otras tres, que por acá, que por acá, que de este lado, que ahora 15 minutos así, 15 del otro y traes el extractor mientras estás con el otro. Este lactador, ¿cómo se llama? Relactador. Que es esta cosa, una sondita que te pones con la leche y que lo pegas al pezón, entonces el bebé va succionando. Esto lo hacen mucho para las mamás que no son, que no están dando leche o para que tuvieron cáncer, por ejemplo, y no tienen seno e incluso lo hacen para los hombres. Porque tiene la leche, entonces te pones la sonda pegadita al pezón y cada vez que succiona, el bebé cree que está tomando la leche, pero es el relactador. Esto ya es una cosa muy, o sea, terminé con dos relactadores, estaba tan desesperada, bueno, sola, porque mi mamá no pudo viajar, nadie pudo venir. Sola, 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 la familia de Jaime en Madrid, nada más él y yo. Y yo tenía un libro que había leído hasta la mitad de Alba Padró. Esta mujer que es, bueno, tiene redes sociales, tiene libros, todo, ¿no? Yo creo que cualquier mamá, sobre todo de este lado, ¿no? De España, ha leído o sabe algo de ella. Sí, a mí me suena que yo la tengo en Instagram. Sí, y pues la contacté, dije, no, pues ya voy con ella, tres asesoras, dos en casa, una en el hospital, nada. O sea, nada en el sentido que siga perdiendo peso el niño. Y yo no quería dar reformula y no quería y no quería. Entonces llegué con Alba y Alba me vio de inmediato y me dijo, pero, niña, que no te han dicho que tú nunca vas a poder producir leche de la manera en la que deseas. No tienes la glándula mamaria de este lado y de este lado tienes un poco, pero tu producción va a ser limitada. Entonces. ¿Y cómo supo ella que no tienes esa glándula? Solo de verme, solo de verme. O sea, me dijo, de aquí a esta parte, acá, bueno, ya vamos a hablar de tetas, ¿no? Acá la teta, los enseñanos. Por favor, apoyo visual. Por favor. Porque todas las anteriores me decían, hazle así, la, 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 el relactador, porque mientras succione y crea que tiene leche, entonces él va a seguir succionando y va a terminar saliendo tu leche. Ya. Total, que al final dije, ok, pero le voy a poder dar. Sí, pero vas a hacer el snack, vas a hacer el postre. Usted le da fórmula para que engorde a su niño, para que crezca. Esa es una de las primeras cosas que nadie me dijo. No lo hablé con mi madre, no lo hablé con nadie y yo tampoco tuve lactancia materna exclusiva con mi mamá. Entonces, todas esas cosas, creo que a la larga me hubieran gustado saberlas antes y hablar con mi mamá de este tema, porque después entendí muchas cosas. Ella también tenía ese tema, ese problema, pero mi mamá me dijo, yo no sé por qué no me salía, pero me dejó de salir y pues yo ya no le insistí. En esa época, pues no había tanta información, ¿no? Claro. Total, que bueno, para no hacer el cuento largo, con esto termino hasta la fecha. Pues con mucho orgullo, dos años y medio, yo le sigo dando su snack a mi hijo y su postre. Muy bien. A huevo. A huevo, la neta, porque ese es mi, además me gusta, me sigue sintiendo, lo sigo sintiendo bien, correcto, creo que así tiene que ser hasta que la madre y el niño lo quieran. Y mi niño pues creció perfectamente sano y me quité esos tabús de, si no es lactancia no eres mamá o no eres buena madre, ¿sabes? Que eso fue muy duro, fue de las cosas de posparto que sufrí más. Sí, porque antes de ser mamá, como que tú nada más tienes la idea de que, bueno, o le doy la bubi o le doy el biberón, ¿no? Es como que el único plano que tienes enfrente. Pero, sí, y no tienes este abanico de posibilidades que pueden pasar que, igual, puedes tener el pensón invertido también que dicen. Ay, sí. Este, pueden pasar mil cosas y tú estás pensando que tú estás haciendo algo mal, aparte de la, a veces, la forma en que te aborda la gente de que, ¿y por qué esto? Y tú dices, oye, espera, entonces, sí, esa parte también de que, oye, puede haber todo este abanico de posibilidades, no te preocupes, puedes ir aquí, puedes ir allá, te puedes, este, no sé, este tipo de herramientas, recursos, para que estés tranquila, ¿no? Porque también es una parte importante que tienes a un bebito, este, indefensísimo, y que dices, híjole, lo único que quiero es que esté bien, y te desesperas cañón, ¿no? Sí. Cuando no va. Me resonó mucho lo que dijiste, Ale, de que te rompió el corazón cuando te dijeron que no ibas a poder producir tanta leche para él. Yo tuve un momento similar que no se compara con lo tuyo porque, pues, fue quizá un momento puntual. Al principio de la lactancia batallé un poquito, este, y con el apoyo de una tía y una prima que me vinieron a visitar, fue, bueno, sácate leche para así como estimular y que vayas produciendo más, este, y justo yo tenía una mini grietita, y al sacarme leche empezó, tipo, sentí vampiro. Ya le quedas a salir, ¡ah! Bueno, me rompí, lloré y lloré, y no tanto por el dolor, pero sino por un, yo nada más quiero darle de comer. O sea, y cómo es interesante eso de, por tu instinto de madre, de, es que yo nada más quiero cuidar de mi pequeñito y sentirte culpable o fatal por no poder hacerlo, pero cómo incluso siendo, pues, mujeres sensatas y, y que emocionalmente, pues, somos estables, pero en ese momento de la maternidad que no eres capaz de entender el, no pasa nada, dale fórmula y está bien. Sí. 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 Que no tiene nada de malo, pero cuesta hacer ese click de el desapego de la teta o del pecho y, y el asimilar y hacer la paz con el dar fórmula. Sí. Que para cualquier mamá que esté batallándose, lo importante es que esté bien alimentado el hijo. Exacto. Punto. Sí. Así es. Sí, no, y la fórmula ya cada vez es mejor a nivel de vitaminas y nutrientes y demás, y hay de todo tipo. O sea, quitémonos esta tabú de, si no lo haces tú, no eres buena. Exacto. ¿Sabes? Hazlo, pero dale el liberón, dale el comer. Sí, sí, eso. Es que es lo que necesitan, y es difícil entenderlo, pero bueno, es parte del proceso.